hola qué tal amigos youtube heteros quiero compartirles con ustedes el avance de nuestros peces disco aquí podemos observar al yondo al lado izquierdo y a el pez disco pigeon al lado derecho tenemos alrededor de cuatro discos estos comparten las características en cuanto a sus cualidades físicas la mayoría en el mundo del acuarismo los conoce como peces disco con gente turquesa y pues que podemos resaltar de ellos han tenido una muy buena adaptación a este entorno les ha salido más beneficioso incorporarles mayor de vegetación y lugares en los cuales ellos puedan interactuar comparten una conducta de cardumen por lo general cuando tienen cuando tienen hambre o cuando están descompensado en alguna de sus necesidades se comportan de manera anómala eso quiere decir pues atacando a sus compañeros o notando un ritmo biológico disminuido entonces aquí podemos observar los peces discos porque hay unos más grandes que otros es porque el pez disco de la izquierda tiene mayor tamaño como tal se encuentran acoplados en un espacio casi alrededor de 70 80 litros de manera provisional ya próximos a migrar a un espacio de 140 litros en donde pues se acompañarán de filtración mecánica y como tal se evitará la incomodidad de ellos en el caso de que puedan alimentarse y nadar particularmente y enseñarnos todo lo que tienen bajo este aspecto natural entonces sigan amigos pendientes de nuestro canal es un placer compartirles con ustedes este avance en comunidad y pues hemos tenido aquí cambios de temperatura entonces tenemos aquí acoplado el termómetro para definir el intervalo que nosotros denominamos como seguro en este caso como son especies tropicales pues no puede bajar más de 26 grados ni tampoco puedes subir mucho más de 38 36 grados entonces amigos este es nuestro entorno recuerden darle like comenten qué opinan de estos hermosos peces disco y pues dejen en los comentarios algunas cualidades que resalten de ellos yo resalto como tal que tienen la capacidad de brindarnos la compañía por los grandes periodos de tiempo y también resalto que tienen la capacidad de formar parejas de manera única lo que hallamos muy interesante en este mundo del acuarismo y pues este proceso de reproducción nos trae bastante inquietos entonces síganos amigos denle like suscribir y recuerden compartir aquí les voy a mostrar finalizando una beta hembra de la línea nicobra pero que comparte cualidades de gendumbo entonces en este espacio pues tenemos acoplado bastantes compañeros que le estamos dedicando nuestra observación entonces ya saben denle like compartir y suscribirse la mascota de uno de nuestros vecinos digamos y va cómodamente todas las hojas muertas y caídas del árbol de mango estamos observando de que de pronto no vaya a abrir las bolsas de basura pero no se comporta muy bien y pues la sacaron a pastar amigos entonces digamos emocionante y pues poco cotidiano ver este tipo de ejemplares es una chiva ella compite con nosotros por las hojas porque nosotros las hojas usualmente las ocupamos para cambios de agua pero pues vamos a tener que usarlas del árbol de almendro que está allá atrás así huyan mientras puedan porque ahora mismo los tenemos que atrapar a todos entonces estamos en este momento así huyan mientras puedan porque ahora mismo los tenemos que atrapar a todos entonces estamos en este momento pasando todo el material vegetal que acompaña a nuestras mira aquí como retoñe a esta especie esta especie es es similar no a la aloea si pero es un tipo de aloea con una hoja espinada entonces nosotros utilizamos este sistema también para que retoñen nuestras plantas y pues por ende por ende también nos filtren y generen este equilibrio para para que coexistan todos estos estos hermosos seres no aquí en su estado diminuto que ustedes no lo crean son muy 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 veloces ahorita tenemos que cogerlos todos con una malla tenemos adaptada ya entonces aquí mi hermano va a comenzar pues pues a recaptar la mayor cantidad posible pues aquí encontramos tratamos de que pasen que no demoren mucho en esa malla también porque pues sabemos que sabemos que su estructura se está formando y pueden enredarse también entre esos pequeños filamentos hay que tener cuidado también ser frágiles porque ellos también los son entonces imaginémonos como si fuéramos uno de ellos quedar atascado en una mallita de esas no sería nada agradable entonces aquí pues estamos llevando ya la mayor cantidad estos son hijos de el eléctrico el super delta estos son la línea del super delta eléctrico vieron amigos aquí hay uno que quedó cogido en la malla como les estaba mencionando ahí ya mi hermano lo lo vio y pues esto es esto es de no alarmarnos esto es de ser cuidadosos y tener también la atención dispuesta a cualquier cambio por diminuto que sea allá está el plecostromus también está pues atento activo a esta hora ya él despierta para comer aquí continuamos recaptando la mayor parte de alevines bueno ya digamos lo crías beta porque ya tienen casi todos yo creo que todo su aspecto su anatomía básica para la supervivencia exacta y todo todo lo tienen desarrollado lo que es un beta grande estos ya están así pero lo único es en comparados en su tamaño en cuanto a su aspecto van a ir ganando pues color vamos a acompañar los de infusorios infusorios de más micro gusano de avena porque ya tienen un tamaño considerable entonces artemia grindal pulga de agua esto esto les nutrirá por lo menos y aquí quedan unos que se están escapando estos son los pudines de la cámara cualquiera no sea sus privilegios que se escapa es porque tiene que ser muy rápido ustedes ven la red como se atrapa y pues en el fondo vemos que no hay ninguno todos se encuentran en la parte superficial aquí man 1 2 no no 1 2 o ¡Suscríbete al canal! 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 Porque estábamos siendo prácticamente devorados por mosquitos Entonces son las 1 y 24 amigos, youtubeteros Sigan atentos a todas nuestras aventuras Lo hermoso es la naturaleza pero como lo estamos contaminando Amigos youtubeteros Todo nuestro alrededor se llena de basura Se llena de restos, se llena de suciedad Todo por nuestra poca responsabilidad Muchos zancudos amiguitos También estamos matando zancudos Mientras intentamos narrarles aquí Porque allá se ve el movimiento de la superficie Mi hermano insinúa de que hay bastantes peces Yo acabo de notar aquí Otra expresión bella de la naturaleza Y su ciclo vital De la descomposición y la vida Uy no, perro Mucho zancudo Uy no, perro Miren ¿Qué haces? Son el ambiente 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 Hola amigos youtubers, estamos aquí observando la naturaleza y de pronto nos percatamos que hay una ropa que se encuentra extendida como si estuvieran viviendo aquí ya, de hecho se observan ahí, se observan unos zapatos colgados, unas que otras prendas, entonces está extraño, que más nos encontramos aquí, nos encontramos esta cascada, hermosa, que feo no Gitan, guacales a estos humanos, que puercos estos humanos, todo esto es el caudal de basura que dejan los barrios, Colombia, Ovisano, El Asmeralda, Morichal, Salitre, el empiecito nosotros, somos muy puercos, acumulamos demasiado en nuestras casas, cuando necesitamos botar, este es nuestro bot, este es nuestro recipiente de la naturaleza, donde se descarga toda nuestra suciedad, pero una así de ahí ya florece, ya prevalece con la naturaleza, nunca vamos a poder, vamos a contaminar ustedes. Y amigos, hemos venido aquí a observar, nos han cogido los zancudos, nos han dado una trilla, pero una trilla tenaz, o sea, es que no se puede descuidar uno un par de segundos, porque estamos todos picados, y tan como tiene pelo, entonces, estábamos apreciando el espacio natural, y observamos eso, esa incomodidad. Sus amigos de Nicobra Biofilm, compartiendo una vez más, el confort de los espacios domésticos, desde su entorno más natural. Quería compartir con ustedes este, este hermoso ejemplar, además de excéntrico, también comparte unas cualidades que, en cuanto a su aspecto, pueden denotar lo que es su temperamento salvaje. Este pez nosotros lo llamamos, pez guavina, o como lo conocen comúnmente aquí, pues dormilón. Esta es una variación del pez tararira, por lo general es comúnmente hallado en lo que son biotopos del orinoco, o como son ríos caudales de lagunas, y pues este pez nosotros queríamos enseñárselo, porque ha mostrado una muy buena adaptación, como tal, si comparte cualidades excéntricas, entre ellas es indómito, además de que, pues, solo consume alimento vivo, no le agrada el alimento seco, entonces, este pez, pues, como tal, quería compartirles, porque resaltamos estas cualidades que merecen ser apreciadas por ustedes. Entonces, ya saben, quiero mandarle un saludo especial a un compañero amigo, él se encuentra en el sur de Nariño, en Colombia, comparte mucho la visión y la experiencia en cuanto a estos ejemplares que encontramos en la vida natural, y, pues, quería a él hacerle este video para enseñarle uno de los ejemplares que distinguen esta porción de la región. Entonces, esto es un ejemplar endémico y, como tal, pues, le mando toda la energía viejo, saludos, qué bacano que hayamos tenido contacto y, pues, allá vamos a estar para compartir desde esa porción de Colombia la majestuosidad de la gran extensión del territorio de los pastos. Entonces, un saludo, David Bowie, entonces, y a toda la familia que está compartiendo con él. Y, pues, ánimo, suscríbanse, gracias por seguirnos y estaremos compartiendo con ustedes este y muchos más de nuestros detalles que acompañan el aprendizaje previo en esta práctica. ¡Gracias!